¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con esta plática. En el abstract hacía referencia, y veámoslo a manera de reflexión, el saber qué tanto aplicamos o hacemos pruebas de performance en nuestros lugares de trabajo. Bueno, en el entendido de que la mayoría de los que estamos aquí estamos trabajando en tecnologías de la información, ya sea como desarrolladores, analistas, testers, líderes de proyectos, etc. Entonces, la reflexión es el saber qué tanto o qué procesos tenemos para determinar cuándo tenemos que hacer una prueba de performance. Generalmente, en algunas empresas en las que he dado consultoría, es curioso que no tienen bien definido el requerimiento. Definido el requerimiento en el sentido de no saben cuándo hacer pruebas de performance, cuándo no. Si las tienen que hacer, no saben cómo empezar, cuáles son los parámetros, cuáles son los criterios, qué tipo de pruebas de performance. Y hablando de pruebas de performance, pues podemos puntualizar más en algunos otros aspectos. Pruebas de eficiencia, pruebas de estrés, pruebas de volumen, y pues de seguridad, y pues bueno, infinidad de tipos de pruebas no funcionales que existen. Entonces, les comentaba, en algunas de estas empresas que he dado consultoría, pues me ha aparecido ese tipo de eventos en los que no se sabe cómo comenzar. Entonces, en esta plática lo que vamos a hacer es tratar de dar una pequeña guía de cómo tenemos que empezar y pasar sobre todo el ciclo de vida de las pruebas, qué es lo que tenemos que hacer en cada etapa. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y vamos a pensar desde cómo se levanta el requerimiento. De entrada, pues vamos a iniciar recordando qué es un requerimiento y más particularmente qué es un requerimiento no funcional. Un requerimiento funcional habla de todas las, bueno, valga la redundancia, las funcionalidades o las acciones que tiene que realizar un sistema. Pero un requerimiento no funcional habla de los criterios o restricciones técnicas que afectan la operación del sistema, es decir, no su funcionalidad. Entonces, hay un tipo o una metodología, por así llamarlo, de levantamiento de requerimientos que se llama SMART. Esto lo que nos dice es cómo tenemos que levantar nuestros requerimientos, ya sean funcionales o no funcionales. Nos dice que tiene que ser específico, es decir, que no haya ambigüedades en el requerimiento, que sea muy claro. Hablando de pruebas no funcionales, es decir, que los criterios que vamos a evaluar sean muy específicos en el sentido de que sean basados en, de que sean cuantificables, que puedan ser medibles. Por ejemplo, decir que el tiempo de descarga de una página sea de cinco segundos o menor a cinco segundos, que el sistema soporte diez usuarios concurrentes conectados, que el sistema no sobrepase el 50% de uso del procesador. Son requerimientos muy específicos, medibles y que no tienen ambigüedad. Ahora, que sean medibles, perdón, bueno, me adelanté un punto más. Que sean específicos y que sean medibles. Un ejemplo de lo que no se debería hacer es, por ejemplo, que el sistema sea rápido. Pues ahí podría ser específico, pero no es medible. Entonces, se tienen que poner criterios y parámetros que lo permitan cuantificar. Que sea attainable, es decir, que sea alcanzable, que sí se pueda lograr y que sea realizable. El primero en el sentido de los criterios con los que se tienen, que sea alcanzable y en el segundo, realizable en el sentido de si tenemos presupuesto para hacerlo, si tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Un ejemplo de esto. Hay un requerimiento que dice que el sistema tiene que tener 100% de disponibilidad. Entonces, pues eso está muy complicado de hacer. ¿Por qué? Por todas las cosas que involucra el tener 100% de disponibilidad. Alta redundancia, espejos de los servidores, fuentes de energía para que no se vaya la luz y no se caiga el sistema, etc. Y que los requerimientos técnicos sean lo suficientemente factibles para lograrlo. Y al final, que sea trazable. ¿Qué quiere decir trazable? Que sea, que se pueda recorrer el requerimiento o que se pueda identificar desde el momento de su nacimiento durante todas las etapas del ciclo de vida. Es decir, que se pueda analizar para identificar si hubo defectos ahí, que se pueda diseñar para identificar todos los problemas que pudieran presentarse, los riesgos. Una vez que se desarrolla o se implementa, ver cómo, si se está cumpliendo el requerimiento y pues evidentemente en las pruebas saber si se pudo ejecutar o no, o si se cumplieran los criterios o no. Pues a eso es a lo que se refiere con un levantamiento de requerimientos del tipo SMART. Ahora, ¿qué atributos de calidad se deben considerar? Era lo que les comentaba hace un momento. Hay diferentes atributos de calidad que hablan de requerimientos no funcionales. Por ejemplo, el desempeño. Ahí sí ya podemos ir más particularmente a decir, ah, bueno, ¿cómo se va a desempeñar mi aplicación en los servidores o en el ambiente que tengo destinado para ello? ¿Cuánto procesador va a consumir? ¿Cuánta memoria va a consumir? ¿Qué ancho de banda tengo disponible para la operación de mi sistema? Y en algunos casos también la escritura en disco. Hay diferentes tipos de escritura en disco. Puede ser un disco físico, puede ser un disco por red que se llama NFS, que son accesos a carpetas de red. O pueden ser clústeres, por ejemplo, del Oracle, el Cluster File System, que son discos que están fuera del equipo físico en la máquina. Entonces, obviamente ahí tiene que considerarse el tiempo de red, la latencia y la escritura propiamente en el disco. De hecho, en algunos casos es incluso el eslabón más débil de la cadena, donde puede haber problemas de performance. Después viene la disponibilidad. La disponibilidad es ¿qué tanto del tiempo está disponible en mi sistema? Es decir, el hablar del 100% de disponibilidad es prácticamente imposible. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, de los 365 días del año, que sería el 100%, se tienen que descontar los mantenimientos al sistema, las nuevas versiones, sobre todo si están en Windows. Cada que hay un reinicio, ¿cuánto tiempo tarda en reiniciarse? Si tardará 5 minutos, pues bueno, ya con eso ya no logramos el 100% de disponibilidad. También tenemos que considerar factores físicos, que si se quemó algún procesador, si se dañó el disco duro, que se desconectó la red. Entonces, todos esos minutos que el sistema esté fuera, son críticos para lograr la disponibilidad del 100%. Por eso es que es muy caro llegar al 99.9999, o sea, 4 9. Porque pues eso ya implica tener esquemas de redundancia, la clusterización, incluso tener espejos en ciudades diferentes, tener servidores en la nube, etc. Temas de seguridad, que pues bueno, se hacen por medio de análisis de vulnerabilidades, para saber qué tan protegido está nuestro sistema, y qué tanto puede soportar los ataques que vienen del exterior. Llámese cross-site scripting, llámese incluso el más típico que es el denial of service, etc. La escalabilidad. Hay sistemas que normalmente tienen una operación muy baja, pero hay eventos donde la operación sube de manera más drástica. Entonces, hay pruebas para determinar qué tan escalable es nuestro sistema y saber si puede responder a esos requerimientos de alto número de peticiones en los servidores. Sobre todo esto se da para los servidores que están en la nube, saber qué tantos procesadores más se le pueden agregar, qué tanta memoria más se le puede agregar, y obviamente en el momento que pasen esos eventos, pues regresa a la normalidad del sistema. La portabilidad, para saber qué tan estandarizado está nuestro producto, para saber si se puede ejecutar en otros sistemas operativos diferentes, o incluso el tema de responsabilidad, que bueno, ese más bien es de usabilidad, para saber si nuestra aplicación corre en sistemas diferentes de mobile, por ejemplo, iOS o Android. Digo lo del sistema responsivo porque eso es de usabilidad, que también tiene que ver con otros sistemas. son dos temas diferentes. De portabilidad, pues bueno, varía mucho en los sistemas operativos, evidentemente, Windows, Linux, Solaris, etcétera, y la forma en que se comportan las APIs de desarrollo que se vayan a utilizar. También se pueden identificar requerimientos de usabilidad, ahora sí, hablando de responsabilidad, de qué tan, de si el sistema es responsable o no, si es rápido de aprender, si es rápido de manejar, si tiene ayudas, si la información que presenta el usuario es suficiente para realizar su operación o no. Entonces, bueno, ya estos, menciono estos nada más como requerimientos o como atributos no funcionales, porque son los más comunes. Sin embargo, hay muchísimos más atributos no funcionales que se pueden evaluar. Y menciono a estos porque son los que más impacto tienen al momento de hacer nuestras pruebas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente etapa. Una vez que ya podemos o que pudimos analizar o más bien identificar todos los requerimientos, ahora hay que analizarlos para poder diseñar nuestra prueba. Entonces, aquí viene ya la parte complicada, por así decirlo, que es donde vamos a hablar de la volumetría. ¿Por qué la volumetría? Pues bueno, porque es uno de los factores más determinantes para que funcione el sistema. Nos piden hacer pruebas de performance, pero no sabemos cuántos usuarios simular. Entonces nos dicen, haz prueba de performance del sistema. Ah, ok. Si digo que aguanta 10, está bien. Si digo que aguanta 10 mil, está bien. Obviamente ya no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para diseñar nuestra prueba es determinar todo el universo de usuarios que van a estar interactuando en el sistema. Ahora, es importante recalcar que hay diferentes perfiles generalmente en los sistemas. Tenemos usuarios finales, tenemos administradores, tenemos moderadores. En algunos sistemas que son pues de más alcance o que tienen un alcance territorial más grande, tenemos encargados de sección, encargados de región. Obviamente van a ser en menor proporción, pero al final son usuarios interactuando con el sistema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar todo el universo de usuarios del sistema. Después, identificar todos los registros que se van a estar utilizando en la base de datos. Evidentemente no es hacer una petición a un sistema para hacer una consulta donde tenemos una base con un millón de registros que hacer un millón de consultas con un registro en la base de datos. Son pruebas diferentes, estamos hablando de estrés y de volumen, pero que en algún momento se tienen que conjugar para poder hacer lo más real nuestra prueba a cómo se va a comportar el sistema. Ya que sabemos cuántos registros vamos a tener también en la base de datos, ahora vamos a determinar cuáles son los recursos con los que cuenta nuestro sistema. Sobre todo del ambiente donde vamos a hacer las pruebas y del ambiente donde vamos a montar en producción nuestro sistema. No es lo mismo que estemos haciendo pruebas incluso en una máquina local con 4 o 8 gigas de memoria y a lo mejor un procesador con 4 núcleos que subirlo a producción con 64 gigas de memoria, 12 núcleos en el procesador, etc. Ya que tenemos identificados nuestros perfiles, nuestros roles que vamos a utilizar en el sistema, cuántos usuarios, cuántos usuarios de cada perfil, cuántos registros en la base de datos y qué recursos tenemos en nuestro sistema. Tenemos que identificar los escenarios de operación, es decir, los días y horas pico más comunes. Algo que hacemos normalmente es que cuando conseguimos estadísticas de cómo vamos a utilizar nuestro sistema, imaginemos, no sé, el portal del SAT y que tenemos que hacer declaraciones. Todo el año el portal está relativamente no ocupado y el último día llegan los 200.000 usuarios a querer registrar sus declaraciones. Entonces, si tenemos eso como estadística, lo peor que podríamos hacer es dividir los 200.000 usuarios entre los 365 días del año porque ese ya no es un escenario real. Tenemos que hacer ciertas distribuciones para poder identificar cuántos son nuestros días picos y nuestras horas picos. Y a partir de eso, determinar la concurrencia. Cuántos usuarios realmente van a estar haciendo transacciones en el sistema. Ahora, por ejemplo, en algún momento me tocó hacer pruebas de un portal de compras. Entonces, ahí logramos obtener la estadística de, bueno, vamos a poner un ejemplo, que eran 100 usuarios navegando en el sistema. Pero de esos 100 usuarios, solamente 20 usuarios compraban. Entonces, ahí se tuvo que hacer una refactorización en los métodos de compra porque las compras estaban tardando demasiado. Si bien la navegación en el portal, los 100 usuarios podían trabajar normalmente, al momento de comprar, pues le generaba demasiada carga al servidor y en determinado momento llegó a caer. Entonces, por eso es importante tener bien identificado todo eso al momento de hacer nuestros diseños. Y la otra es identificar perfectamente los flujos de negocio. Voy a responder esta pregunta que tiene que ver con el tema de cómo se pueden marcar las horas pico. Depende mucho del sistema con el que estés trabajando. No es lo mismo, por ejemplo, este sistema de compras que les mencionaba, que generalmente tiene un horario de operación. O sea, vamos a decir, una tienda, un supermercado. Bueno, una cadena comercial de supermercados. Su operación es desde que abre la tienda hasta que cierra la tienda. Entonces, por ahí puedes empezar a poner parámetros de horas. O, por ejemplo, sistemas que están los 24 horas, evidentemente es más la carga que se tiene durante el día que durante la noche. También algo en la experiencia que he tenido en todos los sistemas, generalmente la carga de trabajo en la mayoría de los servidores es a las 11 de la mañana. ¿Por qué? No sé. No sé si tenga que ver que llegue la gente a trabajar a las 9, se tome su café, desayune y a las 11 realmente se siente a su computadora a trabajar. Y las horas pico, pues es eso que les comentaba. ¿Cuándo es el mayor número de afluencia de usuarios en el sistema? Por ejemplo, una cadena de cines. ¿Cuándo son los días de operación más concurridos? Los miércoles que son al 2 por 1 y a qué hora es el horario más concurrido, pues a las 6 de la tarde que salen todos de la escuela o del trabajo o a las, no sé, 11 de la mañana o 10 de la mañana que se dieron a la fuga a los niños de la escuela. Entonces, depende del sistema es cómo puedes determinar esa volumetría. Cómo marcar las horas pico y cómo marcar los días pico de operación. Por ejemplo, los sistemas de nómina, generalmente los días pico de operación son los 15 y los 31. Entonces, eso, pues bueno, es información que se tiene que sacar de las estadísticas de la propia operación. Incluso no se tiene que tener el sistema ya construido para determinar esa información. Ah, perdón Luis, esa pregunta sí te la respondo al final para ya hablar más particularmente de tu tema. ¿Vale? Gracias. Ah, perdón Sergio, igual esa la respondemos al final. Bueno, entonces al momento de ya tener los identificados, los flujos de negocio, ah, bueno, es importante también el poder determinar los flujos de negocio porque no tiene sentido gastar recursos o gastar un diseño o hacer un diseño muy amplio para funcionalidades del sistema que no van a ser ocupadas concurrentemente. Vamos a poner un ejemplo de, no sé, un sistema que sirve para buscar libros en la biblioteca. ¿Cuáles son los libros que se utilizan o que se consultan comúnmente? Ah, pues bueno, los que tienen que ver con matemáticas, con español, historia, biología, lo que sea. Pero hay un módulo del sistema que genera reportes anuales. Entonces, evidentemente, ese módulo del sistema se va a utilizar una vez al año. Yo tendría que enfocar el diseño de mis pruebas hacia la consulta de los libros, que es la operación diaria del sistema, y dejar en un segundo término, aunque no menos importante, el tema de los reportes anuales. Entonces, igual en la operación hay diferentes flujos que son demasiado concurrentes o que son críticos para la operación, y hay otros flujos que a lo mejor no lo son tantos. Por ejemplo, regresando al ejemplo de la cadena de supermercados. ¿Qué es lo que le interesa a la cadena de mercados? Pues vender. Entonces, si en mi sistema llego a tener problemas con el proceso de venta, pues ya valió prácticamente todo el sistema. Sin embargo, si llego a tener, por ejemplo, un módulo de promociones, pues a lo mejor si se cae no hay tanto problema. Mientras mi sistema siga vendiendo, ese módulo puede esperar un poco hasta ser reparado. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al tema de las herramientas y al tema de los riesgos. Hay diferentes herramientas, algunas de paga, algunas open source, que dependen mucho del tipo de prueba que queramos hacer. Hablando más del tema de performance en cuanto a la generación de usuarios virtuales. Ah, bueno, vamos a llamar a usuarios virtuales a las peticiones que tenemos que generar para poder generar gran concurrencia a nuestros servidores. Entonces, hay herramientas que desafortunadamente, cuando es mucha la cantidad de usuarios que tenemos que generar, no aguantan o no pueden generar tantos usuarios. O hay que pagar para poder generar más usuarios. Hay alguna herramienta, bueno, ya diciendo nombres, como el G-Meter, por ejemplo, que es una muy buena herramienta para generar usuarios concurrentes. Sin embargo, tiene un límite y el límite lo determina el propio equipo donde está montada la herramienta. Pero, ¿qué pasa si necesitamos muchísimas más herramientas? Ah, pues bueno, tiene una opción para conectar más agentes. Los agentes son instancias de la herramienta que se instalan en otras máquinas para poder generar más carga de usuarios. Entonces, el G-Meter permite generar tantas instancias necesitemos para poder generar más usuarios concurrentes. Y obviamente permite orquestar todos los usuarios y en el lujo que se le haya puesto para realizar las pruebas. Hay otras herramientas que ofrecen una vista más amigable para diseñar las pruebas, por ejemplo, en Loa2i, pero que tiene un poco más de complejidad para hacer este tipo de cosas, de generar varias instancias, que comúnmente se le conoce como granja, para generar un mayor número de peticiones. Y, bueno, en cuanto a los riesgos... Ah, bueno, para las herramientas es eso. Y hay herramientas que no necesariamente son software adicional. Hay herramientas que son los propios comandos del sistema, que vamos a ver más adelante, que nos van a ayudar a monitorear tanto recursos del servidor como cómo se está comportando la aplicación. Aquí lo importante también es ver cómo... qué riesgos podemos identificar. Los riesgos más comunes, pues es ese, ¿no? El qué herramienta vamos a utilizar, qué tipo de pruebas vamos a hacer, el ambiente en el que vamos a probar está disponible todo el tiempo, porque generalmente hay restricciones de horario. Y muy normalmente, por lo mismo las restricciones de horario, este tipo de pruebas se ejecutan en la noche. Restricción de conectividad, a lo mejor el ambiente está disponible, pero nos tenemos que conectar por VPN. Entonces, eso es aumentar el riesgo de que nuestros datos o de que nuestra información no sea tan confiable, porque obviamente sabemos que un canal de VPN es más pequeño que el ancho de banda que tenemos normalmente por una salida a una conexión directa. ¿Qué otro tipo de riesgos podemos tener? Pues el conocimiento de la gente para... más allá de para hacer las pruebas, para interpretar los resultados. Podemos tener temas de presupuesto también, temas de tiempo. De hecho, es algo curioso. En estas empresas que les comentaron, una de las razones que daban para hacer pruebas, para no hacer pruebas de performance, era que no tenían tiempo, porque creían que esas pruebas se tenían que dejar hasta el final. Y no necesariamente. Este tipo de pruebas se pueden ir haciendo desde que modularmente ya se liberó un componente hasta que ya se integró todo el sistema. Y desde que ya se están haciendo pruebas de integración de los componentes. Bueno, entonces, esos son algunos de los riesgos más comunes que nos podemos encontrar. ¿Listo? Perdón Luis, igual esa pregunta te la contesto al final. Vamos a seguir avanzando con la presentación. No te preocupes Luis, es nada más cuidarnos tanto del tema. Bueno, una vez que ya tenemos analizada nuestra prueba, que ya sabemos cuáles son los resultados que debemos obtener, o más bien, cuáles son los resultados que tenemos que comparar para determinar si salió bien o no nuestra prueba, pues vamos a ejecutar la prueba. Entonces, aquí era una de las cosas que les comentaba. El uso de agentes para poder lograr la volumetría que se necesita. Por ejemplo, si están familiarizados con el G-Meter, depende el tamaño de la petición, de no más de un mega, vamos a hablar de 400K. Con una máquina que tiene 8 GB, he visto que aguanta hasta 500 peticiones concurrentes. De hecho, para determinar cuánto puede o no aguantar nuestro equipo para generar peticiones, les recomiendo descargar el J-Console. El J-Console, pues es una herramienta de monitoreo de máquinas virtuales de Java. La mayoría de las herramientas que he visto están hechas en Java, o bueno, más bien corren sobre máquinas virtuales de Java. Entonces, eso nos permite identificar el uso de memoria y el uso de procesador para saber que no estamos estresando nuestra máquina, sino que realmente estamos estresando el servidor. De hecho, las primeras pruebas que llegué a hacer, eso era lo que me faltaba. Llegaba yo bien feliz a decir, ah, bueno, le voy a aventar 10.000 peticiones al servidor y cuando monitoreaba el servidor, pues resulta que no le llegaba nada. Y cuando veía mi máquina, pues el procesador al tope, la memoria al tope, prácticamente se bloqueaba y jamás lanzaba las peticiones. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, ya que determinamos la herramienta y los agentes, es muy importante el cómo se van a comportar los tres o los usuarios que vamos a lanzar. Es decir, existen diferentes comportamientos. Ya sabemos o ya tenemos identificado nuestras horas pico, ¿no? Para saber cuántos usuarios se van a conectar. Pero no es lo mismo que lleguen 10.000 usuarios al momento y se conecten, que vaya incrementando la cantidad de usuarios. Es decir, a lo mejor en un minuto se van conectando de 5 usuarios en 5 usuarios hasta llegar a los 100 usuarios que son a los que quiere llegar. Entonces, existen tres tipos de comportamientos que son los más comunes, pero evidentemente puede haber infinidad de comportamientos. El más común, o bueno, estos tres que son los más comunes es el de rampa, donde los usuarios se van conectando incrementalmente, de una manera diagonal, por así decirlo, de manera escalonada, donde grupos de usuarios se van conectando eventualmente, es decir, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, o donde el ingreso es de manera tan rápida y los usuarios permanecen conectados por una gran cantidad de tiempo. Esa es la constante. Entran 100 usuarios y se mantienen haciendo transacciones durante 10 minutos, 20 minutos, no sé, que sea. Muy bien. Y bueno, les recomendaba el Microsoft para conocer el límite de nuestros agentes. El jconsole es la herramienta de monitoreo de la máquina virtual de Java. Si no lo tienen disponible, se pueden descargar el JDK. Y en el JDK entran a su archivo de donde se hizo la instalación, escriben jconsole y les aparece la consola para monitorear. Es muy fácil de interpretar. Viene información de cuánto uso de procesador se está consumiendo, cuánto uso de memoria, cuántas clases se están cargando, si se está ejecutando el garbage collector o no, y si se, si la aplicación se está ejecutando correctamente. Ahora, ya en la ejecución, les decía que no nada más es importante el tema de generar la carga y de consultar la aplicación cómo se está comportando, sino que también debemos monitorear el servidor. A lo mejor nosotros estamos ejecutando una prueba y nuestros tiempos de respuesta son apropiados. ¿A qué le llamo apropiados? Pues a lo mejor menores a 10 segundos, ¿no? Y si se están conectando todos los usuarios y si está respondiendo bien. Pero si entro a ver cómo se está comportando el servidor, pues resulta que tengo conexiones bloqueadas, resulta que tengo el procesador al tope, que si abriera una aplicación más se caería el servidor, que ya no tengo memoria disponible para responder a otros procesos. Es decir, mi prueba salió bien, pero el desastre que causé en el servidor, pues no, ya no fue tan bueno, ¿no? Entonces para eso nos sirven comandos para... Bueno, en Windows pues es muy fácil, ¿no? Es el administrador de recursos o más bien desde el task manager. Hay una herramienta en performance donde además ahí puedo hacer un zoom y puedo monitorear los diferentes elementos del sistema, que es el resource monitor, me parece. Entonces ahí puedo ver la escritura en disco, puedo ver la red que se está ocupando, la memoria que se está consumiendo, pero más importante que eso, la memoria a nivel del proceso. Entonces ahí ya puedo determinar, ah, bueno, estos procesos sí son parte de mi prueba o no son parte de mi prueba, o estos procesos están consumiendo demasiada memoria que va a afectar a la operación de mi sistema. Y para los que no usan ambientes gráficos para la administración de los servidores, hay unos comandos que son muy útiles, por ejemplo el do, que sirve para saber cuánto espacio en disco estoy ocupando, el df para saber cuánto espacio en disco tengo disponible. ¿Cuál es la diferencia? Que el do lo puedo aplicar sobre la carpeta donde va a estar trabajando mi sistema. A lo mejor mi sistema sirve para cargar archivos. Entonces, cuando hago una prueba de qué pasaría si 10 usuarios suben archivos de 2 MB. Con eso puedo determinar si me voy a terminar o no el espacio que tengo disponible para la operación. El hdpar para saber qué tanta o cuál es la velocidad de escritura de mis discos duros. El ps para saber cuáles son los procesos que tengo activos. El who para saber cuáles son los hosts o los equipos que se están conectando al servidor. Vamos a suponer que yo estoy haciendo las pruebas de performar bien feliz y por alguna razón todo me está saliendo lento, se está cayendo el sistema. Entro, ejecuto un who y resulta que a alguien más se le ocurrió lanzar pruebas. A lo mejor a otra aplicación, pero en el mismo servidor. Entonces, con eso me puedo dar cuenta quién más está trabajando en el sistema. Qué host y qué proceso se está llamando. El bienstat y el iostat son alternativos también al hdpar para saber la velocidad de escritura en disco y el espacio disponible que tengo en la memoria. Cuánta memoria estoy consumiendo, cuánta memoria tengo disponible y cuánta memoria tengo un buffer. Y el más común de todos y más sencillo también, pues es el top. Eso me da una estadística general del uso de los procesadores. Si mi procesador tiene varios núcleos, me da también una estadística de cada uno de los núcleos. Para ver si se está distribuyendo la carga uniformemente. El uso de memoria y para sistemas Linux del swap. Es muy importante cuando se hagan pruebas de performance sobre Linux o sobre Unix. Ver cómo se está comportando el swap. El swap es una partición de disco duro que se utiliza cuando la memoria ya se terminó. Entonces, si se empieza a utilizar, quiere decir que la memoria está saturada. Quiere decir que nuestros procesos están consumiendo demasiados recursos. Sí, Víctor, escribo los comandos, pero están en la presentación. De hecho, si buscan, estos son los comandos generales, pero todos tienen parámetros. De hecho, si gustan consultarlos en internet, pueden descubrir cuáles son los parámetros más adecuados que necesiten. Listo. Ya los es ahí por el chat. Bueno. Entonces, ahora vamos a... Ya que ejecutamos nuestras pruebas, viene lo difícil que es saber si estamos interpretando... O bueno, todavía no. Si estamos interpretando uno de los resultados para saber o determinar si nuestra prueba es correcta o no. Si buscamos en internet, yo no he encontrado un documento o algún artículo o algo que me diga cuáles son los parámetros correctos. Lo que sí pude encontrar, por ejemplo, hablando del tema de eficiencia, es el límite en cuanto al uso en los procesadores. Esto lo encontré en Intel, para procesadores Intel. Dice que cuando llegan al 80% de su capacidad, el procesador se empieza a calentar. Entonces, un calentamiento prolongado del procesador, pues obviamente va a disminuir su tiempo de vida. O peor tantito, puede hacer que se queme el procesador. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque si nuestro site no está correctamente enfriado, o si nuestras pruebas nos arrojan que durante las pruebas se está ocupando más del 75% u 80% del procesador, es muy posible que podamos llegar a tener algún colapso porque los procesadores se quemaron. Entonces, yo normalmente lo que recomiendo o los parámetros que defino son el 75% de uso de memoria y 75% de uso de procesador. ¿Por qué de la memoria? Porque con eso nos da oportunidad a que si ya está el 75%, me queda todavía ese 25% disponible de memoria para poder ejecutar otras acciones en el servidor. Llámese mantenimientos, llámese actualizaciones, llámese nuevas instalaciones, lo que sea. Si lo tuviera siempre al 100%, pues nosotros mismos lo hemos visto en nuestras máquinas. cuando nuestra memoria está saturada, queremos abrir un Word más o una pestaña más en nuestro navegador y automáticamente la computadora se queda aprobada. Bueno, el tiempo de respuesta de los threads o de las páginas, vamos a decirlo ya, varía mucho de la operación del sistema. Yo normalmente lo que recomiendo es que si la página tarda más de 5 segundos en desplegarse para un portal que está abierto al público ya es mucho o ya podemos empezar a tener problemas de performance. Obviamente, si lo vemos desde una sola persona decimos, pues no es tanto. Pero si se van a conectar mil personas, evidentemente los tiempos se van a incrementar. Entonces, esos 5 segundos se pueden convertir en 15 o 20 segundos. Entonces, pues es importante determinar cómo, cuánto es el tiempo apropiado tanto para el negocio como para el servidor. Hace poco me encontré con una aplicación que se tardaba 15 minutos en responder un proceso y pues obviamente me alarmé, hice mi relajo y todo y resulta que no, que estaban contentísimos porque esos 15 minutos antes de una refactorización que se hizo al sistema eran 45 minutos. Entonces, pues bueno, es importante el poder determinar cuánto es lento, cuánto es rápido, cuánto es mucho de acuerdo pues a la información que se procese y al dominio, al negocio que se está trabajando. Y pues bueno, ya que tenemos nuestros resultados, es muy importante también que tengamos en cuenta otros parámetros que generalmente se dejan por default en muchos de los servidores. Y digo generalmente porque yo creo que del 80% de pruebas que he ejecutado en los diferentes sistemas, muchas veces de ahí vienen los problemas que no están tuneadas las aplicaciones, no están tuneadas la base de datos, no está tuneado el servidor de aplicaciones y pues son parámetros que se dejan por default. por ejemplo en un Apache, ¿cuánto es el timeout que viene por default? ¿Cuántas son las peticiones concurrentes que tiene por default? ¿Cuántos son los workers con los que inicia? ¿Cuál es el pool de conexiones? Y lo mismo pasa para los demás servidores de aplicaciones, ¿no? Llámese IAES, llámese JVoz, llámese Tomcat, llámese Apache, llámese Red Hat, el WebLogic, el número de conexiones HTTP que tienen disponibles, que una vez que se saturan, pues evidentemente lo que va a hacer es encolar las demás peticiones. Y al encolarse, pues se corre el riesgo de que si llega el timeout, pues esa petición se pierda. También en la base de datos, pues es importante determinar cuáles son los table spaces de las tablas, cuánto es su pool de conexiones, saber cuántas conexiones va a permitir para poder determinar en qué momento se van a abrir más, si ya no se van a abrir más, si las va a encolar, etc. Entonces, es muy importante que si ustedes no saben o no conocen esos parámetros, sí lo vean con su área de arquitectura para que puedan hacer un tuning de la aplicación. Ahora, no necesariamente siempre se tiene que hacer el tuning. Esto va más enfocado cuando son pues pruebas con demasiados usuarios concurrentes y le llamo demasiados usuarios concurrentes a más de mil usuarios concurrentes. De hecho, por default, el Apache trae 250 conexiones concurrentes. Entonces, más bien, si van a hacer pruebas y tienen Apaches con más de 250 usuarios, pues les recomiendo hacer el tuning de esos parámetros. ¿Listo? Bueno, un segundo. Listo. Ah, también un tema muy importante que deben considerar al momento de hacer esas pruebas de performance es el tema del caché. Como bien saben, y si no hagan una prueba, conéctense a una página que descargue demasiado contenido, por ejemplo, Yahoo. Apliquen la herramienta de debugger web con su navegador con F12 y entren al sistema, digo, al sistema, a la página de Yahoo y van a ver una sola petición que ustedes hagan a Yahoo cuántos elementos les va a descargar. Les va a descargar imágenes, CSS, JS, GIFs, otras ligas a otros sistemas, bastantísima información, creo que de hecho son, alguna vez lo vi, eran 9 megas lo que te descargaba. Si ustedes, o más bien, si el sistema que estuvieran utilizando no tiene un caché, con 10 usuarios que se conecten ya son 90 megas que se tienen que estar procesando en el servidor. Entonces, eso lo va a tirar inmediatamente. Entonces, tienen que meter esquemas de caché para que todo el contenido estático se pueda descargar de ahí y el servidor no lo tenga que estar procesando por cada petición. ¿Listo? Y pues bueno, vamos a pasar a la última parte que es reportando los resultados. Lo que les decía es que muchas veces se comete el error de pensar que las herramientas, así como nos ayudaron a hacer pruebas, también nos van a ayudar a reportar los resultados. Y muchas veces el error que cometemos es pegar las grafiquitas que vienen que efectivamente si nos dan mucha información pero ya cuando es hacia un tercero o cuando tenemos que presentar reportes esas gráficas no dicen realmente mucho. Son ilustrativas nada más o son para efectos de comparación pero no nos dan información clara de qué es lo que tenemos que hacer. ¿A qué me refiero? Voy a pasar a la siguiente dominión. que nuestros reportes deberían ser basados en métricas y en los criterios de aceptación que definimos desde un principio. Es decir, debemos poner sentencias del tipo soporta la volumetría esperada puesto que los tiempos de respuesta oscilan entre los X y Y segundos. El porcentaje de uso de procesador y memoria no supera el tanto por ciento. El tiempo de escritura en el disco duro o en el cluster file system o en el network file system es de tanto segundo y por lo tanto si cumple o no cumple con el requerimiento que teníamos. Y algo que debemos hacer es ir más allá de si cumple o no cumple sobre todo en los casos en los que no cumpla es emitir recomendaciones de por qué no cumplió. Es decir, ah bueno, yo ya te hice mi prueba que donde lanzé diez mil peticiones y tu servidor se cayó. Ah, ok, genial. Pero, ¿por qué se cayó? Ah, pues porque cada petición que estás haciendo está descargando tres megas de información. Es demasiada información. O porque no estás usando caché y cada petición se está interpretando por el servidor. O porque tu uso de procesador por cada diez peticiones se va al 80 o 90 por ciento del uso de consumo. O porque cada que hagas una petición tiene que escribir un archivo en el disco duro y resulta que el disco duro está por red entonces la red está muy lenta y por eso te alenta el sistema porque obviamente la petición no se muere hasta que regresa del cliente al servidor y del servidor al cliente. Y lo que les decía los parámetros de configuración de los diferentes servidores si los timeouts están homologados ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo un timeout tengo un Apache y abajo un WebLogic y tengo mi Apache con un timeout de diez segundos y mi WebLogic con un timeout de cinco segundos? Cuando yo lance la petición el timeout si no me lo respondió el WebLogic va a seguir viva la petición en el Apache te va a esperar hasta los diez segundos para decirme que ya no fue suficiente entonces eso me va a generar latencia Muy bien entonces lo que les decía de los table spaces el tamaño de disco y las recomendaciones que se tengan que hacer para las pruebas entonces bueno pues con esto terminamos la plática la charla y pues ahora si vamos a responder las preguntas perdón Adair tenía dos preguntas antes me parecen que era de Luis las pueden volver a escribir por favor para llevar el orden bueno en lo que las escribe te contesto Adair en tu máquina gente que pasa con los archivos notéticos que se descargan de una petición ah en la si no cuando haces un cuando haces las peticiones desde la herramienta generalmente la petición si hace que el servidor lo descargue pero no se guardan en tu máquina de hecho esos datos están como vamos a llamarlo en un caché de la aplicación tú puedes consultarlos pero en el momento en que cierras la aplicación toda esa información se pierde es decir el archivo físicamente no se guarda en tu equipo y puedes poner un parámetro para que si se guarde físicamente el archivo en tu equipo si es eso pues depende del tamaño del archivo que vayas a guardar es el espacio que debes tener en el disco duro realmente no es mucho en el cliente o más bien en tu agente la información que requieres en disco duro de hecho te podría decir sin exagerar que no necesitas más de 50 megas o de 100 megas en espacio en tu disco duro ahora la otra pregunta esperen esperen ok bueno ya te contesté a David Hilda ¿qué herramientas recomiendo para hacer pruebas de software? bueno depende a qué te refieras hay diferentes herramientas para los diferentes tipos de pruebas que hay que hacer hay herramientas para administrar casos de prueba que pues bueno las más conocidas son el Quality Center las de Pada ¿no? las de HP o Open Source está el Test Link que es una de las de las mejores reconocidas por Garner incluso en el cuadrante mágico de Garner para ejecutar para automatizar pues definitivamente el Selenium es una de las mejores pero está limitada a web hay aplicaciones para probar para automatizar también el Selenium que con el Cucumber para hacer pruebas de performance pues definitivamente el Gimeter es la bueno yo la uso es como que la por excelencia la que utilizo muy práctica muy buena pero pues también están todas las Open Source perdón las de Paga ¿no? el LotRunner y algunas de Silt te recomiendo también descargar el Fiddler para hacer pruebas de performance es Open Source y es un proxy que sirve para ver el tamaño de las peticiones las respuestas de HTTP del servidor si fue un 404 si fue un 500 te ayuda a hacer debugger prácticamente de la aplicación de manera dinámica pero sin que tengas el código abierto entonces es una muy buena herramienta Jasmine tiempos estándar no es lo que les comentaba realmente yo no he encontrado alguna bueno alguna vez si leí un artículo no tengo el nombre a la mano pero búscalo como estándar de usabilidad si da tiempos aproximados de cuánto tiempo puede tardar una aplicación en responder y te da estadísticas de aplicaciones mobile de aplicaciones web o aplicaciones de escritorio obviamente tiene que ver mucho te decía con el negocio o sea por ejemplo si es una transacción bancaria que va a procesar 100.000 archivos y esperas que te contesten dos segundos pues definitivamente no pero si es una aplicación abierta al público donde vas a hacer consultas por ejemplo consultar tu credencial de lector o algo la aplicación tiene que ser rapidísima si te tarda 20 segundos el usuario se va a desesperar y se va a ir entonces depende mucho del contexto en el que estés ejecutando las pruebas para determinar esos tiempos máximos y evidentemente pues lo que necesite el negocio oye nuestra pregunta herramientas libre para revisar pruebas de rendimiento y el jmeter a ver ¿cómo aplicaría para un fcfi un plan de contingencia para servidores y un plan de contingencia a qué te refieres con fcfi luis ah que si podría escribir las herramientas sí o también que bueno jimiter pues hitler que son las open source y las de paga que son el lot sonor y de silk se llama silk performance Inés la aplicación que les comentaba es el fiddler la que funciona como proxy ah luis te refieres a la aplicación informática a la que es para utilizar ETL o si quieres mejor escríbeme les dejo los datos de contacto no se desesperen si tardo un poco en contestar a veces sí afortunadamente me llegan bastantes preguntas entonces a veces tardo un poquito en contestar pero generalmente siempre respondo no se o te no se